Hola amigos de YouTube, estoy en mi habitación y he apagado todos los equipos, el refrigerador, el aire acondicionado, para que haya poco ruido y podamos así escuchar las 7 notas musicales que están por aquí, miren, do, también es la escala de do mayor, si se la quieren aprender es lo mismo, do, lo voy a hacer con este dedo para que vean mejor. Do, Re es la nota al aire, Mi, Fa, Sol al aire, La y Si es esta al aire, empieza otra vez, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do, ahora escuchen con atención. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan, la escala de do mayor, vamos acá. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan, la escala de do mayor, vamos acá. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan, la escala de do mayor, vamos acá. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan, la escala de do mayor, vamos acá. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan, la escala de do mayor, vamos acá. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan, la escala de do mayor, vamos acá. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan, la escala de do mayor, vamos acá. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan, la escala de do mayor, vamos acá. Ahora voy a grabar una melodía que estuve inventando, una melodía para dormir, también la voy a hacer aparte en otro video, déjame coger el cap, está por allá, permítame un momento. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Ustedes deben oírlo mucho para que se lo aprendan. Y así es todo, disfruten hasta en los siguientes videos, ponen las notas para aprendérselo y la melodía para dormir. Adiós, hasta mañana. Que pasen una feliz noche, mis amigos de YouTube.